Hola amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy ya llegamos a nuestro destino de entrega del ganado que venimos a dejar Aquí donde un conocido de Cristian Bueno pues aquí el... aquí vino el muchacho que pues va a recibir los animales verdad En donde lo podemos descargar? Allá, pero se baja aquí? Sí, vamos a bajar para que no se venga a lastimar Bueno como pueden ver aquí vamos a bajar ahorita los dos terneros que venimos a dejar aquí Andábamos algo perdidos y andábamos asustados porque no hallábamos el lugar Aquí está ya la familia pues, aquí vamos a descargar los animales aquí donde está este bordito para que no se lastimen Para que no se lastimen ahí vamos a bajarlos ahí en ese bordo para que ellos tengan como un acceso para bajar más fácilmente Porque si los bajamos así digamos así como están ahorita se pueden lastimar y con el tiempo se les va a echar de ver y todo Y cambio aquí vamos a hacer una bonita entrega vamos a entregarlos así bien bien cuidaditos como lo veníamos cuidando en todo el camino Ahorita vamos a bajarlos ahí Ahorita vamos a bajarlos ahí Ellos allá están los muchachos que van a recibir el ganado ahorita les vamos a poner un lazo para llevárselos para allá adentro Y luego vamos a ir a enfocar otras cosas que nos dijeron que teníamos que ir a enfocar Como pueden ver aquí también el paisaje que tenemos aquí abajito Es una vista tan bella que tenemos aquí Un panorama bien hermoso ¿Qué hay que hacer? Todo alrededor Bueno vamos a enfocar un poquito aquí del recorrido que andamos haciendo Cómo se mira Aquí nos estaba diciendo muchachos que nos vinieramos a enfocarles aquí a todos para que se den cuenta Cómo se mira aquí la belleza en este lugar Lo hermoso que hay Porque como pueden ver aquí es bastante amplio el lugar Hay muchos árboles verdes Es rutina Como del campo Como en el jabalí se mira aquí Solo que en un distinto clima Solo que pues aquí es frío Algo de no tan frío Pero ni tanto calor como en el jabalí Aquí se siente un ambiente fresco En cambio en el jabalí hay un ambiente bastante caluroso Pero ahorita que no ha estado lloviendo Cuesta más con el ganado Esta es la parte del campo Creo que aquí es un campo que hay enfrente Donde venimos a dejar los animalitos Yo soy nuevo aquí grabando para el canal de Cristian Es un gusto poderlos saludar a ustedes Igual espero que les agrade El contenido que voy a estar grabando aquí Por si hago algo mal Pues me pueden dejar ahí en el comentario Pues vamos a corregirlo Para eso estamos Para corregir los problemas Que suceden delante de la vida Ahora Venimos aquí A grabar No sé como se llama el lugar Si es Joyoba Algo así Bueno Ahorita vamos Irnos para allá Aquí Ahorita vamos a hacer la entrega De los chivitos De los bonitos terneros Por si alguien está interesado De algún ternero Ahí pues Pueden comentar Ahí en el video Ya que pues Vamos a distintos lugares A grabar terneros A ver Otras Terneros Terneras Becerros Distinta clase de ganado Ahorita lo que están haciendo Es amarrando los Los chivos Más conocidos por chivos Yo les digo Allá En el jabalí Chivos Hay varias personas Que les dicen Terneros Becerros Distinta clase De De nombre Les ponen Pues ahorita Aquí está el muchacho Que lo va a recibir Y esto es ahorita Para donde se los llevo Ahorita para donde se los llevo Para allá adentro Se los van a llevar A darles comida Ya vienen vacunados Ya vienen vitaminados Desperasitados Si Vacunados Antes de De montarlos Se vacunaron También aquí vienen Unos cocos Que nos pidieron Así es Como nosotros Hacemos las entregas Aquí amigos En distintas partes Vamos a hacer entrega Ya que pues Ahorita voy a estar saliendo Yo también Aquí acompañando A don ¿Qué se me olvidó? A don Héctor Ahorita pues Vamos a jalar el carro Para acá Para bajarlo Más fácil Aquí se mantiene Bastante fresco ¿Verdad? Sí Me gusta el ambiente De aquí Es bastante fresco Y todo Y bueno Ahorita Vamos a abrir ahí Vamos a buscarle Pero mientras Aquí Donde andamos Así es como se mira Aquí todo el panorama Bastante verde Bueno Ahorita van a cruzar Un poco el carro Porque donde se había quedado No se podía bajar Los Los becerros Dale Dale más Dale Dale Como pueden ver Ahorita quedaba más Pache Un triple de cámara A mí me gusta el ambiente De aquí Es algo fresco No como allá en el jabalí Allá en el jabalí Es un poco más caluroso Que aquí Como pueden ver Así se mira aquí Todo alrededor Bastante bello A mí me gusta el ambiente Como se miran Los colores De los árboles El pino Como pueden ver Ahí hay más colonias Aquí es bastante bonito Donde venimos a dejar Estos hermosos Chivos Amigos Yo no sé mucho De animales Pero pues Ahorita que voy a andar aquí Voy a estar aprendiendo De ellos Cómo se vacunan Cómo se ordeña Cómo se les pone Arete Distintas clases de trabajos Que se hacen aquí Pues me van a estar enseñando Y gracias A ella Cristian Que me dio la oportunidad De estar aquí con él Vamos a A aprender muchas cosas Y espero que A ustedes también Les agrade Como Como grabo Y lo que hago Y pues Si yo hago algo mal Me lo pueden comentar ahí Y vamos a tratar De corregirlo Como les decía Vamos a proceder A bajarlos Ya bajó Ya bajó Ya bajó el primero Otra va el primero Ya tiene nueva casa ¿Este cómo se llamaba Don Héctor? No No le sabe el nombre Mansito Es mansito Eso es lo bueno De estos Son mansitos Se dejan acariciar Y todo Ah Están bajando el otro ¿Una? ¿Este? Mansito El otro también Ya Ya Ahorita Se van a agarrarlo adentro Ahorita vamos a ir adentro A dejarlo Ya que pues Nos estaban diciendo Que si le hacíamos Al favor de irlo A dejar adentro Y pues allá vamos Aquí este lugar Es bonito Demasiado bonito Para mí Algún día pues Aquí vamos a andar Nuevamente Haciendo más entregas En este lugar Yo he tenido una duda Durante el camino He venido Y he visto estas piedras Como pueden ver Se miran demasiado Brillosas Y no sé Que lo que tengan Se miran una cosa Brillante Brillante No sé que sea En todo el recorrido Hasta aquí Así se miran Estas piedras Todas brillantes No hay mucho calor No hay mucho calor Ay que hay otro chivito Que bonito Miren Nos venimos a encontrar Otro Otro becerro Aquí Aquí hay otros Animalitos Como pueden ver Aquí hay más animales Aquí tenemos Una vaquita Chula Y es mancita También No sé La raza De esta vaca Pero está bonita Igual que el torito Este Como pueden verlo Yo creo que el dueño De los animales Va a ver este video Felicidades Por comprar Dos terneros Bonitos Y bien gordos Por cierto Así como están Estos otros También están Bastante buenos Bonitos Y hermosos Así como este Es Bastante Manso Bueno Hasta aquí Fue donde Venimos A dejarlo Así se mira Todo de aquí Toda esta parte Así es como se ve Aquí también Por cierto Tienen El El pasto Que le dan Esto es lo que le dan ¿Verdad? Sí Miren Tienen bastantes costales Donde les van a traer Vejucos Sacate Para poderles dar Eso es lo bonito De este lugar Que hay bastante Pastizal Allá atrás Para ir a Llevarlos A comer pasto Bueno amigos Vamos a dejar este video Aquí Y nos vemos En otro video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!